Y hasta aquí, hasta la estancia del chichongo de Cristian Cebolla Rodríguez en Juan Lacase, llegó todo el plantel de Plaza Colonia que vino caminando desde Colonia del Sacramento. Así, de esta manera, cumplían la promesa de que si salían campeones, llegarían de esta forma a Juan Lacase. Una promesa que hicimos a mitad del campeonato, dijimos que salíamos campeones y veníamos de Colonia hasta casa, y bueno, hoy la estamos cumpliendo y recién acabo de llegar. ¿Caminando de Colonia? Caminando de Colonia, sí. Sí, sí, todo el plantel, algunos que no pudieron porque bajaron a Juan con la tercera, pero la mayoría están acá. El plantel de Plaza Colonia se tomará unos días de descanso para luego comenzar a prepararse para el clausura. Sí, tenemos cinco días de descanso, cuatro o cinco días, y bueno, ya hubo tiempo para festejar, para cumplir esta promesa y ya a partir de hoy quedamos liberados unos días y después a enchufarnos lo que es la clausura. Tras el triunfo frente a Rentistas este domingo, Plaza Colonia quedó con siete puntos de ventaja en la tabla anual sobre Nacional y ocho puntos sobre Peñarol. Sin duda, el partido de ayer era fundamental para lograr esa distancia, porque bueno, es importante, es muy importante la tabla anual y por eso es la idea de seguir así, con muchas ganas. Ojalá que no se tengan que ir muchos jugadores, porque la verdad que hay un plantel lindo y bueno, ojalá podamos llegar lejos. Desde Juan Lacaz en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.